El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de 3.200 millones de dólares para ese frente. Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19. Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto. También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos. Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Pernalete, Voz de América, Miami.